Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Mira como te tenían hace semanas sin detergente, no te sacaban detergente y de repente te sacan dos paqueticos y tú te vuelves loco. Mira la aglomeración de gente que se han dado cita aquí en esta tienda para comprar dos paqueticos de detergente. Esto lo hacen intencional, lo hacen para mantenerte entretenido, para controlarte, para manipularte, date cuenta. Esto es una cola para dos paquetes de detergente. Cubano que me ves, se están burlando de ti. Están buscando controlar lo que piensas, lo que haces y lo que dices mediante las colas, mediante mantenerte entretenido, fajándote cubano a cubano por tratar de conseguir un poquito de comida, señores. Esto es orquestado por ellos, control ciudadano. Es para desviar tu atención del que sí está protestando, del que sí está luchando por tus derechos, del que sí está luchando por una Cuba libre y porque esto no suceda más. Y es que le tienen pánico y terror a que despiertes, a que te unas a la lucha. Mira ahora aquí como nos tienen fajándonos entre cubanos por obtener un poquito de comida. Dedicación para todos mis hermanos de Cuba que pasan por un momento triste, no sufrir sufrimiento o desesperación. Quiero que sepas que no están solos. Quiero hacer esta pausa para pedirte que nos dejes un like. A ti no te cuesta nada, pero gracias a tu like muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Señor, aún a usted le parece que lo que yo estoy diciendo no es cierto. Estas colas y estas necesidades, ellos las tienen reservadas solo para ti. Ellos no pasan esos trabajos. Nunca vas a ver a uno de ellos haciendo una cola como esta, ni pasando hambre, ni necesidad. Eso solo está reservado para ti cubano. Deja de ser tan ingenuo. Mira aquí, ellos no van a pasar hambre, señor mío. Ellos se lo roban. Si eso es lo que son ellos, una partida de ladrones, mafiosos, asesinos, ladrones. Viven de lo que te roban a ti y tú lo estás permitiendo. Tú que tienes a tu hijo pasando hambre y necesidades. Viven de lo que te roban a ti y tú. Viven de lo que te roban a ti y tú. Cuando se reúnen en una plaza pública ya esto los pone a temblar. Fíjese si esta es la solución para derrotar a ese régimen que ayer militarizaron toda la Habana del miedo que tenían de que se le volviera a crear otro estallido social. Y todo esto porque este joven rapero americano le dio por tirar dinero a la calle. Para mí lo que ha hecho este joven rapero es enviarle un mensaje al pueblo cubano. Sea cierto o no que lo haya hecho, aquí hay un mensaje claro. Y el mensaje que yo interpreto es si el cubano está dispuesto a tomar los espacios públicos por un poco de dólares. ¿Por qué no va a estar dispuesto a tomar los espacios públicos por libertad? Por comida, por prosperidad, por un bien mejor para tu hijo, por un futuro. Ahí te lo dejo. El pueblo cubano, mira. El cantante tirando dólares, mira. El cantante tirando dólares, mira. Mira, mira, mira el pueblo cubano, mira. Mira el pueblo cubano, mira. Está enfado, está enfado. Mira, mira, mira. El cantante tiró miento, mira el colo hoy, el mundo miento vino con el palo. Tiraron dólares ahí. Por un dólar en la verdad. Mierda, ¿eh? Mierda, 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 mierda. Mierda, mierda, mierda. Cubanos, es hora de unirse a la lucha. A la lucha por tu libertad. Si tienes miedo, ¿está bien? Hay muchas formas de unirte. Puedes apoyar al que ya lo está haciendo, al que no tiene miedo, al que tiene valor. Pero no defiendas más a ese régimen. Que está acabando con tu vida, con la de tus hijos y con toda la familia cubana. Mira ahora aquí el ejemplo de dos cubanos presos políticos. Que si están haciendo, están luchando por tu libertad. Por la de ellos. Por la de tus hijos. Por la de todos. Me nombro Tomás Romero Rodríguez. Yo soy un represo político histórico. Aquí está el hermano José David Hernández. Y desde casa de Boría Agustín Osorio Ramos. Estamos haciendo esta actividad. En protesta contra la tiranía castrista. Queremos decir que estamos haciendo actividades en Cuba. La vamos a seguir haciendo. Aunque quedemos pocos. Aunque nos ignoren. Aunque nos tienen abandonados. Nosotros vamos a seguir combatiendo al comunismo. Cueste lo que cueste. Y pase lo que pase. No le vamos a hacer el juego a la seguridad cubana. Somos gente comunista neta. Patria y vida. Contra esa dictadura no solo se está luchando desde dentro de Cuba. Cubanos que hoy por hoy son libres. Que ya no pasan los mismos trabajos que aún estás pasando tú. Hoy por hoy en países libres se encuentran luchando contra esa dictadura. Y con esto demostrándole a todo el que se encuentra dentro de la isla. Que no está solo. Que tiene el apoyo de millones de cubanos. Desde cada parte del mundo. Los cubanos no pierden ni una oportunidad en denunciar esa dictadura. En luchar contra ese régimen. Y en apoyarte a ti. Que estás dentro luchando. Mira ahora aquí a esta cubana. Como desmiente la falsa potencia médica ante la comunidad internacional. Rompiendo así con todo lo que se piensa del discurso oficialista. La gran potencia cubana. Y dejando en evidencia el mal estado de la salud en Cuba. Y estoy acá porque Francia Márquez fue a Cuba. Y habló en el noticiero de la televisión cubana. Y dijo que Cuba es una potencia médica. Donde están los mejores médicos del mundo. Y que ella quiere replicar ese modelo. Y yo que soy cubana. Y que toda mi familia vive allá. Estoy segura que la peor medicina que yo conozco es la cubana. No tienen jeringuillas. No tienen oxígeno. No tienen ni siquiera aspirina. No tienen hilo quirúrgico. Los niños mueren por falta de oxígeno con asma en pleno siglo XXI. Las madres no pueden hacerse una cesárea porque no tienen hilo quirúrgico. No tienen anestesia. No tienen guantes. Los médicos y los niños nacen con parálisis cerebral. Es mi deber como ciudadana cubana y colombiana denunciar eso. Y no permitir que en Colombia se haga una reforma a la salud. Que nos acerquen y de cerquita a Cuba. Y con esto finalizamos el programa correspondiente al día de hoy. Pero no me quiero ir sin antes pedirte que te suscribas, comentes y des like. Y activen las campanitas para que no te pierdas las noticias de cada día. Chao. Nos vemos.